Lo que hicimos es darle una creación formal a la orquesta a través de una ordenanza porque lo que estamos haciendo es tratando de ingresar a un sistema de orquestas a nivel nacional que se llama Andrés Chazarreta y es un programa que a la vez nos va a ayudar para tener capacitaciones, intercambios, así que es una muy buena propuesta para poder ingresar a esta orquesta, a esta red de orquestas. Ya pertenecemos a una red provincial que es Unidos por la Música pero nuestro intento es ir un pasito más y poder pertenecer a esta red nacional. ¿Cuáles serían los beneficios en el caso de poder participar en ese espacio? Y muchos, capacitaciones para los alumnos, capacitaciones para los profesores, intercambios, viajes, capacitaciones de todo tipo y a la vez también muchas veces donación o conseguir instrumentos también, o sea que tiene muchas ventajas. ¿Cuántos chicos participan de la orquesta actualmente? Aproximadamente actualmente tenemos cerca de 25 alumnos, la idea es, hay algunos instrumentos que todavía tenemos posibilidad de seguir agregando, así que convocamos también a los que quieran sumarse, todavía están a tiempo, siempre están a tiempo de participar, lo que sí estamos limitados es en la cantidad de instrumentos porque a raíz de los protocolos y todo esto se venía trabajando desde sus casas con los instrumentos que les prestábamos nosotros. ¿Dónde, cuando físicamente se reúnen, dónde ensayan? Bueno, actualmente estamos trabajando en el poli de sierras y parques, pero necesitamos para, ya que se pueden juntar ahora ensayar y está un poquito más liberada esa parte, nos vamos a juntar seguramente en el nido de sierras. Bien, para las personas que están interesadas en sumarse o tener más información, ¿cómo se comunican con ustedes? Para todas las actividades de cultura lo ideal es que se lleguen al Museo de la Ciudad en el horario de 7 a 14 o que nos llamen por teléfono, por WhatsApp o vía mail a cualquiera de los contactos del Museo de la Ciudad y ahí les vamos a poder dar mejor la información porque hay algunos instrumentos que funcionan días diferentes, entonces lo ideal es que se comuniquen con nosotros para que los podamos asesorar.